puede invadir todo tu jardín la verdad eso sería una invasión muy hermosa hola hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar acerca de una planta muy colorida y es una planta que a mí me encanta es muy fácil de cuidar vamos a hablar acerca de bastantes cosas vamos a hablar acerca de los cuidados y de muchas cosas más antes de continuar no te olvides suscribirte a este canal y también activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo y así no te vas a perder de varios vídeos de muchísimas plantas de las que vamos a hablar en este canal plantel también si te gusta lo que hago por favor regálame un me gusta eso me ayuda bastante hoy vamos a hablar acerca de la planta tradescantia nanouk esta es la plantita mira qué belleza esos colores son impresionantes es color verde y también morada o violeta es una planta muy muy impresionante sus hojas son un poco gruesas y se ve hermosa y está bastante grandecita las hojas son bastante grandes y puede crecer bastante grande de igual manera los nombres populares de esta belleza son amor de hombre ese es un nombre muy interesante y también tradescantia albiflora nanouk es una belleza esta esta planta es una belleza algunas curiosidades acerca de esta plantita es que el nombre amor de hombre es probablemente porque esta plantita es muy fácil de propagarse de expandirse muy rápidamente y hecha raíces también muy rápidamente así que es muy fácil de reproducir las puedes sembrar afuera si tienes un clima adecuado para esta planta pero por lo regular es buena idea tener esta plantita en macetas porque es considerada una planta invasora así que puede invadir todo tu jardín la verdad eso sería una invasión muy hermosa esta planta también es perfecta para principiantes o personas que no tienen mucho tiempo para cuidar esta belleza o cualquier planta porque no necesita muchos cuidados pero necesita algunos cuidados esas son algunas curiosidades rápidas es muy interesante el nombre amor de hombre y ahora ya sabes probablemente porque se le llama amor de hombre hablemos un poquito del origen y de la historia de esta belleza el origen de esta plantita es de los países bajos porque es un cultivar esta planta viene de un cultivo especial que se hizo en los países bajos en el 2012 y esto se hizo porque querían crear un tipo de tradescantia más compacto y con flores un poquito más impresionantes en general las plantas tradescantias se originaron o son originarias de méxico de sudamérica y centroamérica pero en los países bajos hicieron una mezcla de tradescantia para formar esta belleza tan colorida existen muchos tipos de tradescantia existen alrededor de 70 o más tipos de tradescantia y vamos a hablar de todas ellas a futuro así que no te olvides suscribirte como lo dije al principio hoy hablaremos específicamente de esta belleza tradescantia nanuk ese es el nombre botánico de esta belleza ahora hablemos de la luz que necesita esta plantita esta plantita necesita una luz solar indirecta y brillante también puede soportar un poquito de luz solar directa específicamente si la tienes dentro de la casa como yo la tengo si ves que tus hojas se están volviendo cafés en las puntas puede ser un signo de que le está dando mucha luz solar directa y la puedes mover a otro sitio donde le dé luz solar indirecta brillante pero está bien que le dé un poquito de sol directo mi planta recibe luz solar directa en las mañanas como unas dos horas y después recibe luz solar indirecta durante todo el día hasta que se mete el sol si tienes a esta belleza en luz brillante indirecta esto va a hacer que produzca una mayor cantidad de flores así es esta planta puede florecer si le das muy poca luz esto hará que el follaje en las hojitas se vuelvan verdes así que es importante como mínimo que reciba una luz solar indirecta brillante ahora hablemos de la tierra que necesita esta plantita la tierra que necesita es una tierra con buen drenaje por lo regular todas las plantas necesitan eso y eso es para que las raíces no se pudran hay algunas plantas que les gusta retener un poco de humedad otras no y está por lo regular necesita un buen drenaje es importante para que no se pudran las raíces si la tierra que usas es un poco pesada y no tiene buen drenaje le puedes agregar un poco de perlita o arena especial para macetas para que se vuelva un poco más ligera yo por lo regular le agrego perlita a la tierra que uso para asegurarme de que mi planta tenga un buen drenaje así que en general puedes usar cualquier tierra para macetas te recomiendo que encuentres una de buena calidad y si quieres aumentar un poco el drenaje de esa tierra nada más agrega un poco de perlita pero esa tierra que compres también debe de tener un poco de materia orgánica que sea rica en mantillo o turba y también en compost para que alimente bien a esta plantita puedes usar una maceta de plástico o de barro yo la tengo en una maceta de plástico pero siempre asegúrate que tu maceta tenga hoyos abajo para un buen drenaje y para que no se te pudra tu plantita ahora hablemos del agua cuál es el riego que necesita la tradescantia nanouk el riego excesivo por lo regular mata a las plantas eso es con cualquier planta es mejor regar un poquito menos a una planta que regarla demasiado pero debes de conocer a tu planta y saber que le gusta vas a saber que necesita regar a esta plantita cuando su tierra está seca la manera de saber cuando esta planta necesita agua es metiéndole el dedo unos 5 centímetros y si la tierra se siente seca entonces es momento de regarla también puedes notar un poco en las hojas si en lugar de estar firmes están un poquito aguaditas no están firmes como estaban antes entonces necesita agua tú vas a notarlo porque cuando tocas sus hojas son gruesas y por lo regular están firmes y si se vuelven un poquito aguaditas si las puedes doblar fácilmente entonces la planta está deshidratada y debes de regarla por lo regular cuando a una planta le da más luz solar indirecta o directa necesita más riego entre menos luz reciba una planta menos riego necesita así que por lo regular esta plantita se riega más frecuentemente en verano primavera verano y un poquito menos en otoño e invierno por lo regular yo riego esta belleza una vez o dos veces a la semana en verano y un poco menos en invierno casi cada 15 días o cada 10 días así que sobre todo en invierno se debe de dejar secar la tierra para que no se te pudra esta plantita también una forma de saber que necesita riego es levantando tu maceta levantando la plantita si ves que está muy ligera eso quiere decir que la tierra está completamente seca y necesita un buen riego si ves que la maceta y en general la planta se siente un poquito pesada es porque tiene suficiente agua pero una manera muy buena de saber es solamente metiéndole el dedo unos 5 centímetros y si está completamente seca la tierra entonces necesita un poco de agua riégala bien que le salga bien el agua por abajo y listo tu planta te lo va a agradecer cuando le des el agua que necesita recuerda no regarla demasiado si no se te va a pudrir ahora hablemos del florecimiento de esta belleza como lo dije hace unos minutos al principio del vídeo cuando estábamos hablando de la luz que necesita esta belleza la tradescantia tiene flores esta puede florecer sus colores son rosados o también pueden ser blancas esas florecitas tan hermosas y aparecen por lo regular continuamente durante la temporada de crecimiento de esta plantita y eso es en primavera y puede pasar a principios de otoño de igual manera desde la primavera hasta principios de otoño cuando la mantienes dentro de tu casa la tradescantia nanuk también puede florecer durante los meses de invierno así que eso es muy interesante ya vamos a llegar al invierno y ojalá que la mía pueda florecer porque la verdad eso sería un espectáculo precioso así que esta plantita puede florecer qué belleza hablemos de la temperatura y la humedad que necesita la tradescantia nanuk a esta planta le gusta estar en temperaturas de 23 grados centígrados durante el día y no tolera las temperaturas bajas lo mínimo que puede tolerar es 12 grados centígrados así que las temperaturas que prefiere esta plantita es de 23 grados centígrados hasta 12 grados centígrados así que no le gustan las temperaturas muy bajas si la tienes afuera asegúrate de no exponerla a temperaturas muy bajas por lo general en la casa no vas a tener ningún problema porque por lo regular las casas no son frías ni muy calientes ni muy frías así que ahora ya sabes las temperaturas que le gusta a esta belleza la humedad que necesita esta planta es entre 40 y 60 por ciento de humedad en el aire y eso también es por lo regular la humedad que uno tiene en la casa vale la pena comprar un medidor de humedad si no lo tienes para saber si tu humedad en el aire está baja o muy alta pero ahora ya sabes que a la tradescante a nanuc le gusta la humedad entre 40 o 60 por ciento de humedad en el aire ahora hablemos del fertilizante te tengo buenas noticias acerca de la fertilización de la planta nanuc esta planta no necesita mucha fertilización no necesita ser fertilizada constantemente como otras plantas puedes fertilizarla si quieres y lo recomendado es que le des fertilizante líquido para plantas diluido a la mitad de lo sugerido si tu fertilizante te pide ponle seis gotas de fertilizante a un litro de agua pon en la mitad eso sería tres gotas en la misma cantidad de agua o sea que lo diluye a la mitad el fertilizante puedes fertilizar a esta plantita cada dos o cuatro semanas sería una vez al mes o dos veces al mes durante la temporada de crecimiento que es en primavera y en verano no fertilizas a esta planta en invierno o en otoño a ella le gusta primavera y verano y por lo regular esa es la temporada o las temporadas del año donde tiene su mayor crecimiento ahora ya lo sabes no necesita mucho fertilizante yo lo que hago es que fertilizo mi planta nanuc una vez al mes durante primavera y verano puedes hacerlo dos veces al mes pero yo lo hago una vez al mes y ha crecido muy bien y se ve hermosa me encanta me encanta hablemos acerca de cómo reproducir o cómo propagar esta belleza es muy fácil de propagar porque es una planta invasora se propaga muy fácilmente o se reproduce muy fácilmente lo único que tienes que hacer es cortar un poco la planta yo la cortaría aquí casi abajo de una hoja y eso es porque la manera de reproducir esta planta es por cortes una vez que cortas la planta una vez que haces el corte le quitas la hoja de abajo con cuidado y puedes meter ese corte en agua que cubra bien el tallo hasta donde está la otra hoja pero no sumerjas las hojas en agua porque se pudren recuerda quitar la hoja más cercana al corte y eso lo pones en agua como te decía y dejas que le salga raíces yo creo que en una semana máximo dos va a tener raíces cámbiale el agua al corte una vez a la semana y vas a ver cómo le sale raíces una vez que le sale raíces unos 35 centímetros de raíz agarras el corte lo sacas lo pones en una maceta con tierra y mantienes esa tierra húmeda por unas semanas hasta que les salga nuevas hojas ya saliéndole nuevas hojas quiere decir que ya está muy feliz la planta en la maceta si no quieres reproducir a esta belleza en agua lo que puedes hacer es hacer varios cortes y esos cortes le quitas igualmente le quitas la hoja inferior la hoja que está más cercana al corte y después plantas esos cortes en tierra directo y debes de mantener la tierra húmeda hasta que notes nuevo crecimiento de la planta nueva todos esos cortes ya sea que los pongas en agua o en tierra deben de darle una luz solar indirecta porque si los pones debajo del sol directo se te puede morir la planta porque se tiene que establecer primero con sus buenas raíces en la tierra una ventaja de hacerle cortes a esta planta es que al hacer cortes vas a hacer que esta planta se estimule y quiera crecer más abundante y un poquito más compacta así que es bueno hacerle cortes a esta plantita para que estimule más producción de hoja y se vea una planta más frondosa y compacta hablemos de las plagas que ésta puede sufrir en general lo que mata a esta planta principalmente es el exceso de agua el riego excesivo es el principal problema para todas las trasdescantias demasiada agua puede causar que las raíces se pudran y que tenga infecciones fúngicas siempre que tu planta detrás descante a nanuc parezca menos saludable que no se vea feliz lo primero que debes de hacer es verificar si el suelo está muy mojado si está muy empapada la planta si es así deja que la planta se seque por completo antes de volverla a regar así que debes de tener cuidado con el riego excesivo porque eso mata a esta belleza si notas que los tallos y las hojas están muy dañadas o podridas entonces lo que te recomiendo es que hagas cortes y la reproduzcas sobre todo debes de asegurarte que los cortes que hagas sea de partes de la planta que estén saludables porque si usas un corte y las hojas están medio podridas o muy dañadas tal vez no va a funcionar la reproducción así que si notas que alguna parte de la planta está muy dañada y otra se ve más o menos bien o se ve mejor entonces haz los cortes y reproduce la porque esa planta tal vez ya está podrida si las raíces se pudren la planta se muere no hay manera de remediar eso y lo único que puedes hacer es reproducirla también es malo que esta planta se seque demasiado si está mucho tiempo seca sin riego esto puede causarte problemas y la plaga que invade la planta cuando está muy seca todo el tiempo son los ácaros y estos se pueden evitar al darle un riego adecuado a esta plantita y tener niveles adecuados de humedad los cuales ya te dije porque si no se te puede llenar la planta de ácaros si tienes ácaros te sugiero regar bien la planta enjuagar bien sus hojas de la planta ponla abajo de la manguera y rocíala bien con agua para que esos ácaros se caigan de la plantita y después de eso como lo he mencionado en mis vídeos anteriores puedes crear una mezcla de agua jabondón y de aceite neem mezclas bien todo eso y la riegas el aceite neem mata a muchas plagas incluyendo los ácaros y es una forma natural de matar esas pestes esas plagas y para evitar cualquier insecticida que sea tóxico porque eso no es bueno usarlo en la casa entonces te recomiendo hacer esa mezcla como manera de prevención yo enjuago las hojas de esta plantita y después le roció la fórmula que te digo de agua aceite neem y jabondón lo hago por lo regular cada dos semanas y así se previene también el problema de varias plagas incluyendo los ácaros y por último la toxicidad esta plantita puede irritar la piel y si se ingiere puede causar un malestar gástrico así que es considerada una planta tóxica cuando toques a tu planta cuando tengas que tocar las raíces si estás en contacto con la savia debes de usar guantes para que no te irrite la piel y debes de mantener a esta belleza lejos de mascotas y niños ya que la misma savia puede causar malestar estomacal y la savia o el jugo de esta plantita puede causar dermatitis así que debes de tener mucho cuidado esta planta es considerada tóxica es una belleza pero es tóxica ok eso fue todo por hoy espero que te haya gustado este vídeo espero que hayas aprendido más cosas acerca de esta belleza déjame saber en los comentarios si tú la tienes y si se me olvidó decir algo más por favor comparte recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita para que recibas notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo y así no te vas a perder de toda esta información tan 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 buena y ayudadora y necesaria para mantener a tus plantas vivas te recomiendo comprar esta plantita es muy fácil de cuidar crece muy rápido es fácil de propagar se ve hermosa los colores son impresionantes mira abajo se ve morado y arriba se ve rosita con el verde intenso y es una belleza es muy muy bonita así que te recomiendo comprarla y reproducirla porque es muy fácil de hacerlo ok nos vemos a la próxima recuerda que las plantas le dan mucha vida al hogar hasta luego bye bye adiós